Estamos llegando al final de este acto institucional y decíamos ciertamente motivo, quizás hoy más que en otras ocasiones, porque la música y el flamenco están de luto como contraste en este siempre feliz día de Andalucía. Llegamos, como digo, al final de este acto de entrega de medallas y distinción de hijo predilecto de Andalucía y toca escuchar el himno, el himno que nos representa a todos los andaluces y andaluzas. Y hoy, evidentemente, por este día especial que decía de luto para el flamenco y para la música, tenía que sonar esos versos, esa letra de Blas Infante, pues más flamenca que nunca. Teníamos además la ocasión perfecta porque tenemos una medalla de Andalucía con voz muy flamenca, como es Estrella Morente. Vamos a escuchar el himno de Andalucía en su voz. Esa es la sorpresa de este día. Estrella Morente va a cantar el himno. Le acompañará a la guitarra Miguel Ángel Cortés, que antes ha estado ensayando durante un largo rato. Aquí se incorpora el guitarrista. Vamos a escuchar con todo respeto nuestro himno. Este es también un momento para la historia. Habitualmente el himno se interpretaba por parte del coro y ahora es el momento de nuestro himno. Estrella Morente La bandera La bandera La bandera La bandera La bandera Blanca Y verde Vuelve tras siglos de guerra A pedir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra Andalucía 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 La bandera La bandera La bandera La bandera Los andaluces queremos volver a hacer lo que fuimos Andalucía Andalucía La bandera 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 Gracias.